¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Les saluda su misma Nesta. El día de hoy es jueves 9 de abril, ¿verdad? Del 2020. Sí, y vamos a realizar nuestro curso de álgica. Entonces, el día de hoy vamos a hacer el tema de ecuaciones con fracciones. Vamos a ver, para resolver una ecuación de la forma A sobre B, hacerle sobre, más X es igual a C sobre D. Se quita o resta la fracción A sobre B, ambos lados de la igualdad. Ahora, te he traído una situación problemática que vamos a resolver. Dice, Pablo planteó una pregunta y halló la respuesta a través de un gráfico. Dice, ¿cuánto le falta A? 2 sobre 3 para igualar a 2 sobre 9. Vamos a ver, número 1. Planteó una ecuación X más 2 sobre 3 es igual a 8 sobre 9. Número 2. Representó la ecuación y quitó 2 sobre 3 a cada lado. Entonces, primero vamos a representar esta fracción que tengo aquí. Vamos a dibujar 3, 1, 2, 3 y vamos a quitar, ¿cuánto? 2. 1, 2. Luego aquí vamos a dividirlo en 8 partes, en 9 partes, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y cuándo tenemos que quitar? 2, ¿verdad? Igual, igualamos a 1, 2. Ahora sí, aquí no sabemos cuándo va a valer, por eso le hemos puesto un incógnita. Más 2 tercios sobre 8 novenos. Entonces, reemplazamos. X más 2 tercios menos, de vuelta, ¿sí chicos? De vuelta, aquí vamos a volver a copiar nuevamente. Es como cuando igualábamos la suma, se recuerdan ya, igualito aquí. Este número de aquí pasa nuevamente aquí. Ahora, ¿por qué pasa con signo contrario? Porque ahora estoy sumando, acá va a pasar restando, igualito aquí, 8 menos y igualamos nuevamente a 2 tercios, ¿verdad? Ahora sí, pero aquí hay un pequeño problema, ¿por qué? Porque ambos números de abajito, ¿sí? Ambos números de abajo tienen que estar iguales. No pueden estar 2 y 3, tienen que estar igualitos. Entonces, vamos a convertirlo, este número, en 9. Para ello tenemos que multiplicar. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 me da 9? Muy bien, 3, ¿verdad? Entonces, 3 por 3, 9. 3 por 2, igualito, tienes que multiplicar acá arriba, te da 6. ¿Verdad? 6. Y ahora nos ha quedado así, nos ha quedado en 6 novenos. Ahora sí, ya ambos están iguales. Mira, abajito siempre tienen que tener el mismo número. Arriba no importa, abajo sí tienen que tener igual número para que puedas restar. ¿Sí? Entonces, como ya están los 12 en 9, ya no hay problema. Y ahora sí, bajo x y resto. 8 menos 2, 8 menos 6, 2. Y aquí sí no vas a restar, simplemente se baja el 9. No vas a restar 9 menos 9, no. Simplemente se baja el número de abajo y vuelves a copiar. Solamente vas a realizar la resta con los números de arriba. Entonces, respuesta, falta 2 novenos para que las fracciones sean iguales. Ahora vamos a resolver los ejercicios de tu libro. Dice, escribe el valor de la incógnita. Es decir, de x. Dice, tacha 5 octavos a cada lado y nota que queda sin tachar y a un lado y un octavo en el otro. Entonces, chicos, vamos a resolver estas ecuaciones con fracciones. Entonces, fácil, chicos. Aquí primero estamos viendo que está 5 octavos más y es igual a 3 cuartos. No importa aquí si haya x o y. Puede ser x, y, ¿sí? La cosa que tenemos que despejar. Entonces, aquí ya está, mira, copiamos nuevamente, bajamos 5 octavos más x menos, vamos a agregar nuevamente el 5 octavos, es igual a 3 cuartos menos 5 octavos. Ahora sí, vamos a tachar los que se parecen, pero solamente los primeros. Esto no, esta es una operación, esta es otra operación. Entonces, primero, como ya hemos tachado, ¿sí? Bajamos y griega, lo bajamos y griega, ¿sí? Y ahora sí voy a pasar a resolver este ejercicio de aquí. Pero, ¿por qué? Estos dos no están iguales. Recuérdate que tienen que estar los dos números de abajo iguales. Acá tenemos un 4 y un 8, entonces tienen que ser iguales. Entonces, este 4 yo lo voy a convertir en 8. Entonces, sería, ¿qué número multiplicado por 4 me da 8? Muy bien, sería el número 2. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. Ahora sí puedo restar, ¿verdad? Resto. 6 menos 5 me va a dar 1, ¿verdad? Pongo sobre y recuérdate que este se convierte en 8. Y aquí solamente vas a bajar nuevamente el número 8, ¿verdad? Listo. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Igualito, mira chicos, ya está aquí. Y bajamos x menos, con el signo contrario, volvemos a repetir este número, lo repetimos aquí. Igual, bajamos este igualito, igualamos igual la cantidad de ambos lados. 2 tercios, 2 tercios. Y, ahora sí, lo olvido de estos números de aquí, solamente me centro en esto. ¿Qué voy a tachar? Muy bien, los dos primero los tachos. Ahora sí, mira, ahora sí podemos restar. Pero, aquí no podemos restar, ¿por qué? Porque mira, 9 y 3. Entonces, este 3 lo voy a convertir en 9. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 me da 9? Muy bien. El número 3. Entonces digo, 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. Ahora sí, ahora sí puedo restar porque ya los dos números de abajo están iguales. Ahora sí, 8 menos 6, 2. Hago la rayita y aquí resto o copio el número. Muy bien, copio el mismo número, copio el 9. Ya está. Ahora la última. Igual aquí. ¿Qué voy a tachar primero? Muy bien, los dos primeros números. Ahora aquí, mira, bajo este 7 sobre 8 menos, pero mira, estos no están iguales. Tengo 8 y tengo 2. Tienen que estar los dos iguales. Entonces, esto, número de aquí lo voy a convertir en 8. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 8? Muy bien, 4, ¿verdad? 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. Ahora sí, ya están los dos iguales. Bajo x y ahora sí resto. 7 menos 4, 3. Pongo el sobre, la rayita y este número 8. Voy a restar acá los 8, 8 menos 8 o lo bajo. Muy bien, lo bajo. Ya está. Ahora vamos a resolver estos ejercicios de acá. Resta la misma fracción a cada lado y encuentra el valor de x. Igualito aquí. Entonces, aquí igual voy a copiar, ¿verdad? Copio de vuelta este 8 de aquí, lo repito aquí. Y nuevamente este número de aquí lo voy a repetir aquí, ¿verdad? Listo. Ahora sí, me olvido de este. ¿Qué voy a tachar? Muy bien, el primer número con el segundo. Para que solo me quede la x. Ya está. Y mira, ahora sí está fácil. Los dos están en 8. No hay necesidad de convertir. Entonces, si resto. 7 menos 2, 5. Sobre y bajo el 8. Siguiente. Ahora aquí. ¿Qué número voy a repetir aquí? Muy bien. Repito de vuelta este número. Y aquí, muy bien, de vuelta, ¿verdad? Listo. Ahora sí, tacho, ¿verdad? Tacho el primero, el segundo, ya me queda x. Y ahora casi tengo que convertir porque tengo 8 y tengo 2. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 8? Muy bien. 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, 5 menos, menos 4, 1. Y aquí, bajo el número 8. Listo. Ya está. Ahora aquí. ¿Qué número voy a copiar? Muy bien. Este de aquí, lo copio aquí. Listo. Y este mismo número, lo vuelvo a copiar aquí. Ya está. Ahora sí, tacho este y este, ¿verdad? Primer número y segundo número. Para que me quede x. Ahora aquí, mira. Están diferentes, los tengo que convertir. Entonces, lo voy a convertir. El número multiplicado por 3 me da 9. Muy bien. 3 por 3, 9. Ya está acá. 3 por 2, 6. Y ahora sí, bajo este número que está aquí. ¿Verdad? Lo bajo. Ahora sí. Ya están los dos en mismo número, ¿verdad? 9 y 9, ¿verdad? Esto tiene sus nombres. Denominador, ¿verdad? Pero, denominador, pero tú por el momento solamente vamos a aprender así ya. Los números que están abajito. Cuando estés en tercer grado ya vas a aprender las partes que tienen una fracción. Pero por el momento solamente guíate con el número que siempre el número de abajito tienen que estar iguales para yo poder sumar o restar. Entonces, ahora sí. Res. 6 menos 5, 1. Sobre, bajo el 9. Ahora aquí, ¿qué voy a copiar? Muy bien. Copio de vuelta el primero. Lo copio aquí. Y este primero también lo copio aquí. ¿Verdad? Listo. Ahora sí. ¿Qué número voy a tachar? Muy bien. Tacho el primero y tacho el segundo. Ya me queda solamente x. Ahora aquí, mira. Están diferentes. Tenemos 10 y tenemos 5. Entonces, tenemos que convertir este 5 en 10. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 10? Muy bien. 2. 2. 2 por... 2 por 5. ¿Cuánto es? 10. Sobre. ¿Verdad? Y 2. Y aquí también. 2 por 2. 4. Ya están iguales. 10, 10. Ahora sí puedo restar tranquilamente. ¿Verdad? Este de aquí. Ya lo puedo restar tranquilamente. ¿Verdad? Resto. 9 menos 4. 5. Y aquí. ¿Lo voy a restar? 10 menos 10. No. ¿Verdad? Simplemente lo bajo. Lo copio igualito. Ahora aquí. Mira. Esto se puede disminuir. Sería simplificar. Se llamaría. Sería lo correcto. ¿Sí? Vamos a hacer este número más chiquito. Entonces aquí. ¿Qué números en común tienen? ¿Qué números? Sería entonces aquí el 1 y el 2. ¿Por qué le hemos sacado a los 2? Quinta. Porque quinta de 1. Quinta de 5. 1. Y quinta de 10. 2. Porque 2. 2 por 5. 5 me da 10. ¿Verdad? Entonces. Le hemos simplificado. ¿Sí chicos? Entonces. Conmigo será hasta el día viernes. Nos vemos. Un factur. Un factur.